Los esfuerzos que en el marco de la Alianza del Pacífico, tanto México como Perú están emprendiendo para intensificar sus actividades comerciales, están fundamentalmente dirigidos a aprovechar las oportunidades representadas por los países que integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que es un mecanismo de diálogo y coordinación multilateral formado por 21 países con costas en el Océano Pacífico, que tiene por objetivo impulsar iniciativas destinadas a intensificar el comercio en la región. Elizabeth, me gustaría terminar el programa con algunas conclusiones, pero sobre todo con un punto que para los mexicanos es muy delicado y donde el Perú juega un papel muy importante, dado que es uno de los más grandes productores de hoja de coca en el mundo. Sabemos que más bien la distribución, los laboratorios de procesamiento están en otros sitios, ahí cerca del Perú, país que no voy a nombrar, pero es un país que juega un papel bien importante en esto, porque realmente el origen de lo que termina Nueva York con Chicago muchas veces está en los Andes peruanos. En la cumbre de Cartagena se logró un acuerdo, el único de hecho que logró unanimidad, para construir un sistema todo americano de seguridad contra el crimen organizado. se estuvo debatiendo mucho de cuál es la responsabilidad de cada país y al final se llevó a la conclusión de que no importaba demasiado el papel que uno jugara en la cadena siempre que nos estaba afectando a todos. En algunos países hay un problema de lavado de dinero, en otros hay problemas de extorsión, en otros de producción, en otros de precursores químicos, pero al final de cuentas de una o de otra forma la proliferación de las bandas de delincuencia organizada nos están pegando a todos. ¿Tú cómo ves la formación de este sistema en primer lugar, a nivel continental, y en segundo lugar la aportación, el papel, la actitud del Perú al respecto? ¿Están muy preocupados ustedes con el tema del crimen organizado o no? En fin. Por supuesto que sí, el Perú participó a muy alto nivel en la conferencia que organizó a México hace unos meses sobre el tema de la delincuencia internacional. A principios de marzo, sí. A principios de marzo vino la Fiscal Suprema Junta, representando que tuvo un rol muy activo en la conferencia. Es una preocupación enorme el presidente de la República Humala el avanzar en la lucha contra la delincuencia internacional y de manera particular contra el narcotráfico. Y es por eso que el Perú propuso hace algunos meses la realización de una conferencia de alto nivel de cancilleres y de responsables de la lucha contra las drogas. Esta conferencia se va a realizar. ¿Drogas exclusivamente? No, crimen organizado. Esa es drogas. Esta se va a realizar ahora en junio en Lima y contamos con la presencia de la canciller y esperamos de la procuradora. La procuradora, para nosotros es un tema muy importante porque consideramos que el tema de la cooperación internacional, y en eso coincidimos totalmente con México, es esencial para enfrentar un fenómeno que es transnacional. Aquí no es una cuestión de que es Perú, que es México o Colombia, porque ya sea que seas productor. En el caso de Perú hay una buena parte de la coca que es para consumo de los indígenas. Los bolivianos reivindican además el consumo ancestral y tradicional. Y en Perú también el consumo tradicional. Por supuesto nos preocupa el crecimiento del narcotráfico y estamos decididos a fortalecer todas las acciones para luchar contra este fenómeno. Y creemos, como dije hace un rato, que la cooperación, tanto a nivel regional e internacional, debe ser impulsada con mayor fuerza y también la cooperación bilateral. Estamos trabajando ya con México en algunas propuestas concretas y creemos que es la mejor manera de lograr algunos resultados positivos. No vemos ninguna contradicción con la propuesta mexicana que es crear este centro vinculado al sistema, un centro que tenía que ver con la delincuencia internacional que incluye otro tipo de problemas, como la trata de personas, en fin, hay muchos otros temas que también nos interesan. Lo que debemos hacer es reforzar la cooperación de manera efectiva, mejorar los sistemas de intercambio de información y inteligencia. ¿Y qué tipo de programas tienen en Perú actualmente? ¿Tienen programas de erradicación de estos cultivos? ¿No los tienen? ¿De control, digamos, de hacia dónde van los empaques, descargamentos de hoja de coca? ¿Qué tipo de programas tienen en lo que hace? Se acaba de aprobar la estrategia anti-hidrodo reciente, creo que es 2012-2016, que incluye tres tipos de acciones. La de prevención, el tema, por supuesto, de la erradicación y el tema del desarrollo alternativo. Nosotros creemos que tenemos que dar... La sustitución de cultivos. La sustitución de cultivos. El desarrollo alternativo de sustitución de cultivos. Hay una experiencia positiva en el Perú. Hay algunas zonas como San Martín que han logrado cambiar la situación que vivían en el pasado y que tienen ahora extraordinarios productos de cacao, café, orgánico. Porque la hoja de coca en sí, digamos, en bruto, no tiene un valor muy alto, entiendo. Puede ser a lo mejor hasta más caro el café. ¿Es correcto? ¿Es correcto o...? Claro, el tema ahí, obviamente, la utilización que se hace de la hoja de coca. Lo que ha ocurrido es que en los últimos años, por diferentes razones que no es la pena mencionar en este momento, también han ido al Perú algunos grupos que están produciendo ya la cocaína. Entonces, eso nos preocupa. Se están reforzando todas las acciones para luchar contra la droga. Estamos buscando una mayor cooperación de Europa porque, curiosamente, en el caso de Perú, un 10% de la droga peruana va a Estados Unidos. ¿Y el 90% va a Europa? No, no el 90%, pero un buen porcentaje a Europa y otro a las. Entonces, ahí hay una situación también que tenemos que enfrentar. Pero, en todo caso, este es un tema que, obviamente, es un tema sensible, complicado y que tiene que ser trabajado por las instancias competentes de nuestros países que deben reforzar la cooperación para ser más eficientes. Pues, bueno, estamos llegando al final del programa. Creo que ha sido un viaje hacia el Perú. No nos hablaste de las maravillas que ofrece el turismo. Creo que cada vez que me encuentro yo con algún mexicano que ha ido a tu país, regresa maravillado de las cosas que tienen ustedes por allá. Y, bueno, pues, creo que hemos tenido una primera aproximación al Perú. Espero que sea la primera de muchas. Estás invitada permanentemente al programa. Y, bueno, pues, desear que el Perú se consolide como un motor, realmente, de la economía latinoamericana. Creo que con cuatro o cinco motores de este tipo podemos hacer que la región, en un escenario mundial de recesión, pues, realmente, se signifique como la zona del planeta que está creciendo más rápido y con más vigor. Y, pues, agradecerte tu presencia, Elizabeth, esta noche en el programa. Muchas gracias, Enrique. Feliz de estar contigo. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar lo maravilloso que es ir al Perú. No solamente por todos los atractivos culturales y turísticos que existen, por la gastronomía extraordinaria, por el piscozahue, por la gente, por las culturas vivas. Así es que espero que los que todavía no han ido se animen a ir y los que ya estuvieron allá regresen. Hasta muy pronto. Muy bien. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias, muy amable. Amigos de Efecto Mundial, muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!